A la gente hoy en día no les sirve nada, pelean por todo. ¡Ah, no! ¡Demandemos, protestemos! Sí, ¿hasta cuándo? Como si a alguien le pagaran por quejarse. A las actrices porno, obvio no, pero sí. Mejor dicho, relájense. ¡Don't worry! ¡Dejen el show! Te esperamos este 24 de mayo en el Teatro Calima. Venta de boletería con boletos. ¡Dejen el show!